¿Qué pasa campeones? Después de una jornada de Champions que nos ha dejado la ventaja del Fuego Club Barcelona en Old Trafford y el parteazo entre el Ajax y la Juventus de Turín, venimos al canal a comentar lo mejor de la competición continental. ¡Vamos allá! Muchachos, si queréis empezamos por lo que sucedió en Old Trafford, porque antes de grabar el vídeo ya me ha comentado Iván que de milagro se soba. De milagro. No, a ver, he partido un poquito soporífero del Barça, la verdad, no encontró su mejor juego. Ojo, Piqué. Ojo, Piqué, porque ¿en qué nivel está? Está ahí con Van Dijk, pero bueno, la verdad es que un partido que podríamos… Te meto, ¿eh? ¿Cómo sigues con Van Dijk? Comparaciones. ¿En serio? ¿Van Dijk está mejor? No, no, pero la temporada de Piqué es espectacular. Entre Virgilio y Gerardo hacen una dupla de centrales. Virgilio y Gerardo. Virgilio y Gerardo, tío. Parece el Renacimiento. Fue un partido que el Barça, yo creo que aunque fue superior, no me parece que sea tan favorito para la vuelta como muchos dicen. Porque es verdad que el Manchester United apenas generó peligro, apenas, y es un equipo que tiene muchos problemas con el balón para hacer circulación y para, en general, crearle situaciones de gol al FC Barcelona. Pero ya hemos visto lo que pasó en París y, además, la renta es incluso menor de la que se ha llevado el PSG en la ida. No, y que llegaba Rasfor al partido de ayer bastante apretado, hasta dos horas antes del partido. Era duda si iba a jugar o no. Al que bastante apretado parece que se está cagando. Sí, bueno, no. El adjetivo no está rompiendo, vale. Llegó bastante apretado al partido. Sí, llegó apretado, muscularmente hablando. Llegó apretado. Y en la vuelta, a nada, que juegue un poco mejor, va a crear más peligro en esa banda en el Manchester United. Y qué sabe. A mí me encantaría, ¿no? De todas formas, yo veo favorito al Barça para la vuelta. La vuelta es en el campo y no veo a este Manchester United, que bastante ha hecho con colarse en los cuartos de final, de repente remontando en el campo. Yo le veo bastante favorito. Yo soy de esa minoría a la que odio. ¿Qué porcentaje le daís más o menos? Yo le doy un 70. Un 70. Bueno, pues me parece justo. Me parece un porcentaje justo, un 30% para el Manchester United. Héis visto, lo he visto. Está bien, es que hay gente que veo que no le da ni un poco de porcentaje al Manchester United. No, había mucha gente que decía que el Barça iba a golear al United ayer en el Trafford. Que hombre, golear tampoco. El United Solskjaer es cierto que perdió antes de Wolverhampton en la última jornada, pero de ahí a que le gole el Barça. No, ya te digo. Y además el Barça tuvo un estilo de juego que tampoco fue especialmente brillante. El Barça de este año es sobre todo efectivo y pragmático, lo cual no está nada mal. Pero para la vuelta yo creo que todavía puede pasar de todo. Pero no es el único partido que tuvimos porque además el Ajax volvió a encandernos, muchachos. Qué equipo. Nos tiene enamorados Alex Sánchez sobre todo, pero nos tiene enamorados. Qué presión adelantada. ¡Oh! Están locos. Están locos. Están locos esa gente. En toda la segunda parte yo conté de la Juve unas dos llegadas o así en toda la segunda mitad. Pero es sobre todo la presión del Ajax. Es decir, llegaba al área con siete jugadores en ataque. Es una maravilla. Para mí la idea que tiene el Ajax de morir con sus ideales de fútbol ofensivo, de fútbol de toque, de fútbol bonito. Morir con eso en el campo es lo mejor que puede existir. Vi una imagen en Twitter que decía que Johan Cruyff, creo que era una cita de Johan Cruyff, diciendo que al fútbol hay que jugar sin miedo. Y era una captura del partido en el que había ocho jugadores del Ajax, ocho, rondando el área de la Juventus de Turín. Sí, los refuté, o sea, me pareció espectacular. Y aquí está, no, no. Es posible que lo vieras ahí o los miles de refutés que tuvo. Yo te sigo en todo lo que haces, en realidad. Allá donde voy. En todo, toda la vida. Espectacular, yo creo que es esa juventud que tiene el Ajax, esos años locos. Ya se nos escarlan a nosotros, muchachos. Sí, que sí, lo tú sí hablas. Es que totalmente, o sea, más o menos la media de edad del Ajax ahora mismo no la manejo, pero está entre los 23, 24 años. Es que al fin y al cabo… O 18, o sea, es extremo. Es que vete tú a saber en cuál está, no? 18, a lo mejor… Pero visteis ayer el chico, el juvenil que sacó el Ajax, de repente en minuto 75 saca a Ekelenkamp, que debutaba en Champions, y la primera acción que tiene es un contragolpe de la Juve, coja a Cristiano, lo hace así y lo tira al suelo. Así, limpiamente, amarilla. Y después del partido le pregunta a mí, ¿por qué? O sea, que la amarilla… Primera jugada, tiras a Cristiano Ronaldo y dice, hombre, ¿qué voy a hacer? Es un contragolpe, tengo que parar el jugador más importante. ¿Cuántos juveniles hacen eso? Sí, sí, sí. En su debut en Champions, coger a Cristiano, tirarle al suelo y decir, ese era mi trabajo. Porcentajes para la vuelta, porque creo que el Ajax se ha ganado, que sea un 50-50, a pesar… A lo mejor un 55 a favor de la Juve por ese gol fuera de casa. Me vas a preguntar a mí por la Juve en casa, en su casa. Es que depende, si te hace el partido que le hizo al Atleti, la Juve es favorita, claramente, y no le doy 50-50, pero luego el Ajax, vemos lo que hizo en el Bernabéu y como lo haga en el Juventus Stadium, puede pasar lo mismo. Me ha llevado a muchos sitios en poco tiempo, Iván. Vaya vuelta acabo de dar para decir que lo mismo que el Ajax, 50-50. ¿Porcentajes? Yo le doy al Ajax un 55, porque… Me encanta. Pero es que el Ajax marca… Es que es más del Ajax que el Ajax. No, marca en todos los partidos y a nada que marques fuera de casa, se lo van a creer y en ese equipo hay una cosa, una convicción de que cuando se lo creen no hay rival delante. El 1-1 es un resultado favorable para la Juve. Sí, pero a nada que el Ajax se adelante en la primera media hora, en Turín, ¿qué pasa? Sí, sí, es verdad que es un equipo que te asegura un gol, te asegura un gol a favor. Bueno, muchachos, dejadnos en comentarios cuáles son vuestras predicciones para la vuelta a estos cuartos de final apasionantes, quién creéis que va a pasar y también qué esperáis de cara a lo que queda de Champions League. Finalistas, favoritos, lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos si no lo habéis hecho todavía y dadle a la campanita para enteraros de todo lo que vayamos subiendo en este canal dedicado a la Champions League. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego. Chao.